Alguien está ahí, perezo, ¿no es? Alguien está ahí. Sí, la gente va corriendo. Sí, es seguido, sí, man. Están regalando el viento. Le metan, le metan. Sector Pejillo, sector Pejillo. Ya, 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 pasando la bolita, pasando la bolita. Pasando la bolita, pasando la bolita. En la fila de la bolita, por lo que se va a hacer. Dale, ya, ya, me toma, dale.